vaya escuche usted usted alejandra escuche vaya si un día de aventura como el día de hoy con este clima lluvioso atemporalado nublado decimos vamos a una aventura vamos a ir al río a disfrutar a mojarnos a pescar y a todo lo bonito y te dicen vos no vas a ir te vas a quedar trabajando que es para vos aburrido un castigo para mí un castigo doloroso un castigo doloroso no le hablará por lo menos tres días y no te vamos a seguir llevando porque nunca te activas es dramático y cuando es un modito era dramático pero como quien dice defiendan me voy a ser la que los chalecos y me dijo que ya iba haciendo drama por ella que gozo me ha engañado igual que la chiclín me estafaste me siento engañado pero esperen ya vamos a llegar allá ya vamos a llegar allá y le vamos a zampar y te quiero contar algo que estamos hablando aquí si no te hubiera hablado donde estuviera ya terminó el cuento que te iba a decir vámonos todos vámonos todos vámonos 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 ah ya nos vamos y tenemos vamos a los inscriptores hoy con las manos me tocan de nadar hoy con las manos me tocan de nadar coche lindo coche lindo ¿cómo se llama? mi pata coche lindo coche lindo coche lindo coche lindo como pata coche lindo sabe lo bonito malo que es una tienda puede estar más aquí vamos a nadar con las manos la delica dicta calmate fresona no es que estaba meando dale sugar clavado yo me concentra en propiedad dale me ha agarrado un chagalín me ha agarrado un chagalín me ha agarrado me ha agarrado dale sarca vamos sarca vamos sarca demuestra que puede mamá vamos a estar nadando si tiramos la cama si no va a matear a la mosca y la tiramos la matita de casado mira no puede nadar no puede nadar no puede nadar ayudarle le ayudo viejo no seguro mira Angie pasaste ya o te pasamos después mire yo solo pongo una mano para nadar no voy meñando mis pies se van a ir a tirar no a donde vamos Angie le ayudo que quiere el viejo no le ayudo no le ayudamos hagamosle la matita a Angie viejo la matita hagamosle a Angie yo lo que se tire yo la voy a salvar la tiramos de aquí o la tiramos del otro lado del otro lado ah del otro lado para que se pase es que de cualquier manera tienes que pasarte pero la Angie no sabe nada si sabe si sabe si sabe si sabe si le gusta hacer drama 445 8 minutos para drama y nosotros ��다 pueden�� si no huele thé ajá pagaron por la llena guerra yo no quería que me tiraran por una vida si se tira yo no quería que me tiraran por una vida yo quiero hacer eso guerra Angie voy a ser bueno con vos muy generoso ahorita vamos para el río verdad entonces lo que queremos ver es que podés nadar porque vos podés nadar entonces no podés no tenés nada que ir hacia el río así que o te tiras y pasas nadando o te vas para la casa a descansar porque ya no tenés nada que ir hacia el río porque ya vamos a encontrar pozas que tenemos que nadar y allá para que lo vamos a tirar de los palos y allá ahorita si te fijas no anda agilo, no anda seco, no anda choco andamos poquitos hombres así que no te puedes rescatar nadie ajá y están sucios yo le voy a decir Angie lleva sangre viera y sangre en qué menjibar también va no, erazo erazo lleva sangre erazo que cosa lleva que lleva barrientos también dice la barriendo tienes que nadar porque yo puedo que sangre lleva lo arca lleva también lleva sangre sangre fuente dicen también aquí ven grande por mi mochila Angie por mi mochila te preocupes que encontré nueva cholera ¿ya? jajajajajaja vale entonces queda en la casa de la niña pobrecita Angie pero ya voy a cruzar si hombre ahí dejémosla está bueno que se quede antes era más más divertida la Angie antes era guerrera pero ya no ah que ah no pero pero que miseria la que están agarrando a la piscina una se lo comió se lo comió se lo comió una plateada eh hay pregúntele a la chulera nueva hay la pregunta a la chulera nueva yo pensé que quiero una culebrita pero no ve no esto es lo que culebrotas de algo sirvieron de esta grada ma ah de algo sirvieron de esta grada ya que de esta grada sirvieron de algo no yo no estuve de esta grada sirvieron Angie hay busca ajilo para que le vaya a ayudar allá al huerto a trabajar a trabajar es que sí pues así como está el agua papa yo me agarré ni una gran bulla tenían ustedes hola yo tenía la fe que como es caprichosa se iba a tirar se iba a tirar pero es que esa bicha tiene el capricho del otro capricho yo le digo y ahorita no le va a hablar camarada ahorita vamos ahorita no le va a hablar así como aquella vez cuando usted le recintió de pero espéreme que la gladi le va a dar una sugana huevada también y regañada es cierto porque la gladi no la anda consintiendo ay pobrecita la niña es verdad vos esmejante guaruta le vas a ver yo conozco a la gladi y yo sé que no le va a creer hija vas a ver ¿sabe lo que le va a decir? si la gladi la conoce nada ah lo que la gladi le va a decir es que le cayó a guantilla te hubieras tirado con que me tiro con que me tiro yo te gusta hacer drama al igual que que a ver de la volqueta eso es más el triple el doble que vos le va a decir ajá cabal y ella que flota ni la rodilla le dan y ella se tira cabal mire cómo está la piscina ve se antoja yo crucemos eso si ve caminando por amor ah en los palos es cierto pero es que hoy no está batida o sea está dura de abajo pero la bola tiene arriba es cierto un entreno para un entreno para el combate tal vez alguna vez ganan o pasan o caen al lodo así se llama no hay nada papá no te preocupes no hay nada que te vaya a golpear que no hay piedra que te puedan golpear se sumen con el con el lodo claro ajá ya estoy cortito todos los hombres que le den eso diga yo del pueblo mira a ver ya lo te acuerdas cuando pasabas esto antes como que bum 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 de ida de regreso y cinco veces más si era posible y ahora mire cómo termina es como que te acabas como que te acabas de subir a la a la náyela en el lomo así quedaste así quedó yo lo hago sin ver eso déjale ya quiero ver ya lo hiciste jajaja es la varilla pasmado no ese quedó ya enfregado te das cuenta que ya no rendir lo mismo va ya no entrenar los lunes me voy a recuperar ya no entrenar los lunes en el medio hace un rato estoy intentando abrirlo no puedo es que he socado no no es así es por el aire creo yo no 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 tiene que ver no tiene que ver no tiene que ver no se regó huila 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 la ruina huila la ruina que pasó ya estuvo ya vaya ve uno, dos, tres ya no 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 tiene que ver el aire mechuga sabe mechuga sabe espérate pero no es por el aire que tiene que ver el aire todo como hace poquito ah ya ve no no es que hay que saber agarrarla mira julio el pasoncito el pasoncito que pasa la que llevaba que pasa la que llevaba y siempre la lleva vaya a la lavando voy a pasar la lavanda para que todos lo pasen fuera Dios me canse no es que esta bubita no estoy para los trotes esta bubita esta bubita y así la seamos la cruz si se siente la diferencia ay ay se la ganó se la ganó si si porque le dijimos panzomba y hubiera golpeado a la Daisy si si y la ve si quiero verla yo No, yo no me he perdido